La parte más importante de este programa es incluir valores sociales para que los niños aprendan los valores, como los valores los usan dentro del campo, como los puedan usar fuera del campo. Entonces el plan diario que tienen ellos es, tienen un objetivo futbolístico y un objetivo social. Esa es la parte principal de este programa. Primeramente agradecerle a CONCACAM por este programa que nos permite llegar a los niños, especialmente en este programa que es dirigido hacia la escuela. El ambiente futbolístico es muy bien porque yo me convertí en un atleta. Estoy jugando en la U5 femenina del Vivian G, me ha ayudado mucho y les doy gracias a todos los entrenadores que nos vienen a hacer este programa. Que la federación junto con el Ministerio de Educación hagan esto más frecuentemente porque eso nos va a ayudar a que los niños estén participando más, aprendan a solidarizarse y aprender los valores, especialmente a esta edad. Y también la parte deportiva es una edad muy importante donde ellos se desarrollan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!